¿Qué tal familia señalera? Muy pero muy buenas noches en este ciclo de entrevistas que vamos inaugurando en 2024 los días sábado. Algunas veces toca la señal light, algunas veces toca una entrevista completa. Esta noche tengo la tremenda alegría de recibir a José Antonio Caravaca, gran amigo, gran, gran, gran amigo hace muchos años, con el que vamos a preguntarnos si el Pentágono está muy distorsionado en estos últimos días con todo esto que está sucediendo. José, bienvenido. Bienvenido a La Señal después de tanto tiempo. Hola, ¿qué tal Fer? Pues lo primero pues encantado una vez más de estar aquí en La Señal y sobre todo para hablar de un asunto tan peliagudo como todo lo que se ha originado en estas últimas semanas. Bueno, yo creo que todavía no llega una semana desde que se publicó ese esperadísimo informe de la oficina ARO, que digamos es el departamento que está investigando el fenómeno UAP para el Pentágono, para el Departamento de Defensa. Pero como se ha escrito tanto, se ha hablado tanto, pues nos parece que hace un mes que ha salido, pero realmente no ha transcurrido tanto plazo. Pero claro, había tantísimas expectativas en lo que podría decir, lo que nos podrían contar desde este organismo, como que en cualquiera de los sentidos que hubiera sido el resultado, pues yo creo que hubiera promovido pues todo lo que estamos observando, por ejemplo, en redes sociales, que actualmente es el termómetro de la sociedad. Correcto. Para, bueno, dependientemente de lo que opinen los sociólogos y los expertos y tal, que todavía consideran que hay otros medios para informarse y que para, sobre todo, formarse una opinión. Pero sí que es cierto que las redes sociales es ya un nuevo universo donde las opiniones se vierten, donde los protagonistas pueden interaccionar a tiempo real, porque de hecho, y ya lo hablaremos, tenemos el principal responsable de la oficina, ARO, el Sean Kirkpatrick, que ya no es el director, que ya no sé si al final fue una dimisión en diferido. No, se retiró en diciembre. Efectivamente, fue una retirada a tiempo. Y él ha hablado, ha comentado algunos, sobre todo, de los comentarios más repetitivos que se están viendo en las redes sociales en cuanto a no creerse para nada las conclusiones del ARO, del ARO que en este informe, pues, viene a decir que no hay ni una sola evidencia de que detrás del fenómeno UAP haya una actividad extraterrestre, que no hay ni una sola prueba de que las acusaciones que han efectuado algunos miembros de inteligencia y del Departamento de Defensa, funcionarios y tal, sobre que el gobierno estadounidense o una rama oculta de alguna agencia secreta tienen su poder, restos biológicos y naves de origen no humano, pues, ha tirado por tierra, digamos, todo el argumentario que se estaba edificando en estos últimos meses que, repito, es lo que ha generado esa enorme expectación porque no solamente este informe debería dar una respuesta concreta sobre la realidad o no del fenómeno UAP con respecto a la posibilidad de que haya algo más allá de los prototipos secretos, de los errores de interpretación y de las mil historias que siempre le quieren adjudicar, sino que también estaba sobre la mesa esa acusación que se hace bajo juramento delante de una comisión política que unía por primera vez, después de mucho tiempo, tanto a republicanos como demócratas y que en nombre de David Grass que aglutinaba, pues, a una serie de personas hasta 40 con identidades concretas que no eran personajes anónimos ni susurradores como los denominan allí. No, eran testigos de primera mano. Eran testigos de primera mano que aseguraban que no solamente se estaba efectuando ingeniería inversa sobre material de origen no humano, sino que señalaban los lugares concretos que deberían de visitarse para comprobar que esta información era cierta. Por lo que, Fer, todos estábamos, se nos salían los ojos de las cuencas porque esas dobles respuestas sobre la realidad o no extrahumana del fenómeno UA junto a la posibilidad de que el gobierno estadounidense ocultase pruebas metamateriales, restos biológicos de estas entidades no humanas, que es un eufemismo que se está utilizando, que se ha puesto en boga en esta nueva narrativa para no tener que hablar de extraterrestres ni de alienígenas y, claro, pues al final la decepción ha sido total porque las dos vías se han taponado el aro a través de este informe que también hay que decir que dice que es la primera parte que nos queda todavía. Sí, yo tengo un poco de miedo con la segunda parte porque ahí se va a meter con los casos. Claro, porque dicen que segundas partes nunca son buenas y en ese caso pues todo augura que no va a haber grandes cambios a lo que se ha conocido porque, insisto, el informe aro ha sido radical, al contrario de la NASA, del propio Departamento de Defensa, del Pentágono, de todo, él ha borrado de un plumazo la posibilidad de que detrás de cualquier tipo de incidente que haya estado investigando el aro hasta la fecha de lo que él ha conocido a través de la gente que ha acudido voluntariamente a esta oficina para dar sus testimonios y aparte todo lo que dicen, dicen, que han recopilado desde el 46 hasta el presente, pues que no hay, no hay... No hay nada, no, nunca hay nada. Documentado, que no hay ninguna información contrastable con datos empíricos, ya sea a través de filmaciones, fotografía, telemetría, sensores, radar, múltiples testigos, no hay nada de eso, dicen, viene a decir que es como algo que no resiste ni siquiera, ni siquiera resiste una primera evaluación para poder dejar la puerta abierta a estas hipótesis o planteamientos más arriesgados, más asombrosos sobre la posibilidad de que una inteligencia no humana se esté manifestando a través de estos fenómenos. Y a mí, de entrada, ya lo que me ha sorprendido es que lo que antes es por parte de casi todos los personajes que han aparecido en escena, desde el punto de vista oficial, aquí no estoy hablando ni de divulgadores, ni de ufólogos, sino de la gente que... No, 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 se entiende. Al otro lado de la pantalla, la gente que tiene la información del gobierno y tal, los militares, las agencias de inteligencia, pues, de una forma tímida, tampoco ni contundente, ni de aseveración, ni de tampoco una afirmación científica, pero dejaban un poco ahí en el aire la posibilidad de que quizás algunos de estos avistamientos, por sus características, por sus particularidades, por las capacidades demostradas por estos objetos que decían que eran físicos, que se registraban precisamente a través de radares y de sensores, pues, evidenciaban que era algo físico, que estaba ahí y que no podía hacer nada que se conociese por parte de los militares ni de las agencias de inteligencia, pues, nada. Ahora, de pronto, parece que no hay avistamientos ni incidentes de alta extrañeza. Todas las afirmaciones, todas las acusaciones que se han efectuado, pues, carecen de base y tampoco se ha mostrado el tipo de comprobación que se ha realizado si se han visitado físicamente los lugares señalados por David Grass, que recordamos que ejercía de portavoz de al menos 40 funcionarios del Departamento de Defensa Militares y de, imagino, también algunos agentes de grupos de inteligencia que tienen cargos y puestos de responsabilidad dentro del organigrama del Departamento de Defensa y no se especifica por qué este tipo de personas llegan a este convencimiento, porque es un convencimiento que trasladan a David Grass como que están todas esas pruebas disponibles y, si bien es cierto que en el informe vienen a argumentar que, a lo mejor, algunos de estos funcionarios, de estos acusadores, pues, pertenecen realmente a algún tipo de proyecto ultra secreto que está lo suficientemente segmentado para que no tengan conocimiento de lo que realmente tienen entre manos y eso podría disparar la imaginación de que en lo que están operando, pues, tiene ese origen no humano. Pero, claro, a mí también me gustaría saber qué tipo de segmentación, por muy pequeña que sea, puede hacer que se dispare de esa forma la imaginación de un personal que supuestamente está al cargo de puestos de responsabilidad, puestos que conllevan alta seguridad. No termino de entender si no hay una operación, si no hay ahí una ingeniería de inteligencia para conformar una cierta narrativa falsa de cómo puede haber... Incluso, fíjate, y ya hablamos de las últimas declaraciones que ha efectuado Kilpatry, creo que fue en el día de ayer o hoy, porque como son de Estados Unidos, pues, no me controlo muy bien con el horario, porque aquí estamos en España y allí tenéis el horario un poco... Sí, estamos más coordinados, sí. Y, claro, Kilpatry dice que él verifica de que es cierto de que dentro del Departamento de Defensa estadounidense hay bastante gente con poder que tiene arraigada esta creencia. Pero está hablando de una creencia... José, mira, yo acá te voy a meter un inciso en todo esto, porque estamos charlando como amigos y es algo que nos fascina a los dos, ¿no? Y te estoy escuchando con atención y a mí me parece que acá hay algo clave. Yo no sé si ustedes en España tienen algún tipo de oficina... Vamos a sacarlo del tema OVNI-WAPE, un momento, ¿no? Porque esto también tiene mucho que ver con política, esto también tiene mucho que ver con estrategia, ¿no? Con una cuestión de Estado, si querés. Ya sabemos que los OVNIs los han utilizado muchas veces para tapar otras cosas, que han utilizado el tema del fenómeno como arma de desinformación, incluso cultural. Pero, ojo al piojo, porque hay una cuestión que me parece clave. Yo no sé si en España, por ejemplo, tienen algún tipo de oficina anticorrupción. Nosotros acá en Argentina la tenemos y esa oficina anticorrupción siempre está conformada por políticos oficialistas, por políticos que pertenecen al mismo gobierno de turno. Ergo, nunca tenés una respuesta o una investigación coherente a ver si hay o no corrupción hasta que llega otro gobierno y más o menos revuelve a ver qué sucedió. Pero esa oficina que está puesta allí para controlar, para autoinvestigar, para que el gobierno pueda autoinvestigarse, nunca llega a nada. Yo lo que estoy viendo con la AARO es que mandaron al Pentágono a investigar al Pentágono. Es el Pentágono investigándose a sí mismo, al complejo militar e industrial, a los contratistas privados. Y no nos tenemos que olvidar que Kirkpatrick fue el subdirector de inteligencia del Comando Estratégico de los Estados Unidos. Él también es un agente de inteligencia. Claro, es que... No sé si podíamos esperar otro resultado del informe, porque además es cutre el informe en algún punto, es chapucero, como decimos en Argentina. Porque él dice, tenemos que hacer ciencia y tenemos que ir con los datos empíricos y con las pruebas. Y hay muchas cosas que dice el informe a las que hace referencia, no, bueno, esto no puede ser porque tal nos dijo, fulano de tal nos dijo que no, y ni siquiera dan el nombre para proteger, por ejemplo, a un agente de la CIA o a un superior. Básicamente lo que están diciendo es, levantamos el teléfono y le preguntamos a nuestros jefes y nos dijeron, no, no, acá no hay nada que ver. Se terminó el asunto. Y esto no sé si tiene una validez. De hecho, para mí personalmente no la tiene, pero hasta qué punto podemos tomar el informe como algo que realmente revolvió lo que se supone que tenía que revolver. Y por el otro lado, vos hablabas de David Grash y de sus más de 40 testigos, eso va por otro camino que ahí tenemos que prestar mucha atención porque ellos declararon la gran mayoría, algunos fueron al aro, pero la gran mayoría declararon frente al fiscal general de la nación. Entonces ahí se está llevando una investigación paralela que es otra cosa, que es totalmente diferente y que puede dar por tierra con lo que se está jugando ahora a contar Kirkpatrick y el aro. Es un tema bastante complejo ahí. Sí, pero respondiéndote a esto último, también esta comisión puede responder utilizando el informe del aro como una coartada para decir que esas acusaciones no tienen ningún tipo de realidad puesto que hay un departamento del gobierno investigando y eso y dice que no hay nada. Y aquí en España lo que se dice mucho es que es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Está guay. Desde un principio hay una gran parte de la comunidad de investigadores, sobre todo en los Estados Unidos, que no iba a creerse nada de lo que se contase, puesto que no está claro que puede haber una objetividad de que gente del Pentágono investigue a otra gente del Pentágono o del Departamento de Defensa cuando todos están prácticamente pagados por el mismo empleador, por el mismo jefe. Sean Kirkpatrick lo que establece en este informe es lo que hubiéramos esperado en 2017, no ahora en 2023 con todo lo que conocemos. Exacto. Lo normal hubiera sido que se hubiera iniciado todo este nuevo reset de la ufología, esta nueva narrativa que se inaugura con la famosa exclusiva del New York Times con cierta prudencia, con escepticismo, pero sin embargo sorprendió sobre todo a los medios generalistas el conocer cómo desde lugares importantes de, por ejemplo, la Marina de los Estados Unidos, el propio Departamento de Defensa, el Pentágono, agencias de inteligencia, posteriormente, mucho posteriormente, la NASA también dejase la puerta abierta, aunque fuera tímidamente, pero dejaban la puerta abierta a la posibilidad de que algún tipo de incidente, de avistamiento, fuese provocado por una civilización no humana o por una inteligencia procedente de otra dimensión cuando todavía no se habían iniciado las investigaciones y sin embargo ahora que se están iniciando las investigaciones, que se ha conocido que había mogollón de eventos que parecían desafiar la tecnología que poseen los diferentes ejércitos cuando se han visto filmaciones, cuando se han visto declaraciones, cuando se recurre al escepticismo. Entonces, yo creo que aquí los tiempos no están muy bien medidos, lo que se espera, por ejemplo, la NASA, la NASA encabeza su informe con esa frase que algunos escépticos pues tardaron en digerir porque decían que el fenómeno WAP, y nosotros vemos más allá de esto, y es fenómeno OVNI, fenómeno platillo volante, es el mayor misterio con el que se ha enfrentado la humanidad. Bueno. Para que ahora Kirkpatrick diga que no hay de dónde rascar. Kirkpatrick estaba en la presentación de la NASA, ¿te acordás? Claro, claro. Estaba sentado allí en la... No, no, no entiendo esta... Y sobre todo en esta última declaración que ha hecho en una entrevista pues comienza diciendo que ellos estaban abiertos a cualquier tipo de lugar que le llevase esa investigación tanto histórica que estaban efectuando en los archivos desde 1946 hasta el presente, como en la recogida de datos de pilotos y de militares que estaban informando de avistamientos actuales, que ellos tenían la mente abierta, que eran científicos que no tenían prejuicio, pero eso es como para enseñar el caramelo, pero no dejan ni siquiera a que lo catemos ni que lo oramos. ¿Por qué? Porque inmediatamente empieza a decir que todo es producto de creencias, que no hay evidencias, que no hay pruebas, que no hay ningún dato que avale científicamente ninguna de estas afirmaciones. Y entonces digo yo, ¿por qué se crea el aro? ¿Por qué el Departamento de Defensa inicia? Toda esta... O este tsunami que desde 2017 aún llegan las secuelas hasta el presente si no había sustento. Por eso te decía que lo más razonable es que se hubiera partido desde cero diciendo, bueno, pues aquí no tenemos evidencia de nada extraterrestre. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando sucedió el famoso episodio este de los globos espías chino, que fue en febrero del 2023? Salió un general del NORAD, el que estaba al cargo... El comandante de NORAD, sí. ...de controlar todo el espacio aéreo del continente norteamericano, Estados Unidos, Canadá, y Hadasska diciendo que, a la pregunta de un periodista, de que si alguno de estos fenómenos que habían detectado podían tener un origen no humano, pues decía que él dejaba como la puerta abierta y que fueran los servicios de inteligencia los que respondiesen. La periodista le preguntó si podían ser extraterrestres. Le dijo, literalmente así. Ni siquiera no humanos. Le dijo, mire, nos están preguntando mucho, ¿pueden ser extraterrestres? Él dijo, le voy a dejar eso a mis compañeros de inteligencia, yo no puedo descartarlo. Y la Casa Blanca, cuando se la ha preguntado, dicen, estamos investigando, cuando se la han mandado... También es cierto que a Keith Patrick se le ve incómodo desde el minuto cero al mando o la dirección del aro que ve que es un funcionario que la han colocado ahí y que no está tranquilo porque es una presión constante por parte de los medios, por parte de los ufólogos, por parte también de las redes sociales. Pero claro, ¿Kilpatrick cómo puede contextualizar todo esto que ocurre dentro del propio Departamento de Defensa donde se está incitando a la creencia de que hay algo más allá de lo que conocemos con respecto a estos fenómenos? Y ahora de golpe dice que no hay ni siquiera un solo incidente, uno. Dice que no hay ni uno. ¿Cómo va a decir que no hay registros si todos sabemos? A ver, yo mismo entrevisté a más de uno de los protagonistas del incidente Nimitz con el OVNI Tic Tac, a la piloto Alexander Dietrich, David Freiburg el año pasado bajo juramento, que además Freiburg hoy por hoy trabaja como contratista de inteligencia con un puesto muy alto y en un proyecto muy secreto. El tipo se fue al Congreso, se presentó, dijo sí, yo lo que vi rompía nuestros conocimientos de la física, nuestro entendimiento de la física. Dietrich dice lo mismo, Burgis dice exactamente lo mismo desde el Princeton, tenés la filmación, tenés los pilotos, lo tenés al otro Underwood, que también el piloto que lo filmó, tenés los datos de radar que no fueron desclasificados pero que existen confirmados por cuatro fuentes diferentes, sino cinco porque me parece que Kevin Day también lo confirma. ¿Cómo puede ser que esta gente teniendo a disposición, porque además no pueden venir, por ayer lo estaba escuchando el Sheehan, Daniel Sheehan, que explicaba muy bien el tema de que la Aaro justamente por la enmienda que se hace en la ley de inteligencia que la genera de 2022 a 2023 o creo que fue 2021 o 2022 deja muy en claro que tiene autoridad dentro de todo el departamento de defensa para ir golpeando puertas y preguntando. O sea que no pueden venir con que ellos no podían acceder a tal o cual cosa porque sí tienen la autoridad para hacerlo. Entonces es muy dudoso, por eso digo que es chapucero el informe porque no hay referencias, no hay datos de radar, no hay una fotografía adjunta, no hay un testimonio aunque sea con los nombres tachados adjuntos, no hay nada. Yo conozco, he entrevistado a personas que han estado haciendo su reporte a Aaro como Robert Salas con los misiles desactivados, como Mario Woods que dice que fue abducido dentro de una base misilística nuclear en el año 77, como Jehan que dice que él tuvo adelante de él las fotos de un objeto volador no identificado recuperado en los archivos secretos del archivo del libro, del proyecto Libro Azul que dice bueno, si no me creen fíjense que era lo que estaba haciendo yo tal día a tal hora y porque había cuatro agentes de seguridad en la biblioteca del congreso guardando una puerta que es donde estaba yo viendo estos archivos él fue y declaró bajo juramento esto a la Aaro y parece que nadie se movió o si se movió y viene en el segundo informe pero hay que ver que muestra porque si esto es lo que dice en el primero en el segundo va a decir bueno no, el Limits el Tic Tac era una gaviota probablemente diga algo así además en esa revisión histórica que ha hecho el Aaro desde 1946 hasta el presente lo que se incluye en el informe es lo que cualquier persona cualquier interesado en la materia puede consultar a través de internet pone las conclusiones del proyecto Signo del proyecto Gru del proyecto Blue Book del informe Condon pero como tú bien dices decían que iban a levantar las alfombras que iban a abrir archivadores que iban a buscar y no hay ni una sola referencia a presentar ningún dato asociado a algún caso o informe que se haya investigado dentro del Blue Book por ejemplo por mencionar lo que que es el más reciente entre comillas porque me imagino que habrá algo después pero digamos que el Blue Book es el último gran estudio gubernamental sobre el fenómeno ovni del siglo pasado y en esta revisión histórica que hace la oficina del Aro se limita a dar las conclusiones a repetirlas a de alguna manera apoyarlas trasladarlas al presente pero que eso no es nuevo eso se conoce lo que se esperaba es que precisamente si se está revisando buscando en los archivos en los informes que probablemente no se han desclasificado que no se han incluido dentro de estos estudios pues alguna fotografía alguna filmación algún dato más de casos concretos como por ejemplo el de Socorro Nuevo México ocurrido en 1964 donde estamos hablando de un incidente acontecido a plena luz del día donde el principal protagonista de la historia Luna y Zamora un policía ve a menos de 20 metros de distancia aterrizado en el desierto un objeto en forma de huevo metálico y había dos pequeños tripulantes a su lado pues hubiera estado interesante que el aro hubiera podido encontrar precisamente el informe que hizo el capitán Richard Tejorder que el hijo me confirmó a mí en una entrevista que mantuve con él de que no se había desclasificado hasta hasta el día de hoy mira por tanto ni se han levantado alfombras ni se han molestado en buscar porque para ese viaje no hacían falta tantas alfojas para cualquier persona con un google desde el móvil pues podía haber accedido a las mismas conclusiones para hacer la suya para simplemente demostrar ahora que lo que ya se decía al siglo pasado de manera oficial como postura gubernamental en referencia al tema ovni pues estaba vigente que no hay nada entonces este revival este reset a que ha venido bueno a mí ahí ese es un punto que a mí me interesa muchísimo y a ver qué opinas vos yo quiero saber qué pensás vos porque la gran pregunta de todo esto es por qué y también para qué o sea por qué llega este revival y para qué y a mí me parece que hay dos posiciones bien marcadas acá y esto es una si querés una idea una hipótesis lo estoy trabajando estoy haciendo de hecho algunas entrevistas hablando con fuentes en los Estados Unidos pero a mí me da la sensación de que así como Estados Unidos ha tenido serios problemas de inteligencia en el pasado por menospreciar potenciales enemigos hablamos por ejemplo de cierto mes del año 2001 no voy a nombrarlo acá porque después YouTube me baja la caña pero lo que sucede con unas torres digo esto fue por menospreciar capacidades si nos ceñimos a la historia oficial de un potencial enemigo al suceder esto hay muchas cosas que cambian pero otras por lo visto no tanto y me parece a mí por lo que estoy viendo por lo que estoy comenzando a comprender de la narrativa y también lo que me cuentan algunas fuentes que la gran duda acá es si es como Hal Purov dice o Valé también que no solamente Estados Unidos ha recuperado restos de UAPs o de OVNIs sino también Rusia y China les cabe una gran duda en este momento y esa duda es qué tanto habrán avanzado en la ingeniería inversa China y Rusia y hasta qué punto vos fíjate que una de las claves del año pasado fue cambiar la configuración de los detectores de de NORAD y a partir de allí empezaron a encontrar boom UAPs por todos lados por todas partes y esto fue un problema que se cayó lo taparon lo silenciaron pero el problema persiste y la pregunta puede llegar a ser el revival puede llegar a ser qué pasa ahora porque el fenómeno lo conocen hace mucho tiempo y saben que es inofensivo el fenómeno no genera problemas ni daños no es agresivo la pregunta es y si están dudando de entender si es que lo que está pasando sobre sus cabezas son el fenómeno clásico los chinos o los rusos porque si llegan a tener ese problema de identificación y de pronto los chinos y los rusos han desarrollado ingeniería inversa que les está penetrando el espacio aéreo como si fuera un queso gruyere de pronto tendrían un problema muy grave otra vez y si no estamos a muy poco de que eso suceda porque ellos si vos le prestás por ejemplo atención a lo que te dice Latavsky con las pocas cosas que puede llegar a decir o lo que te cuenta por ahí un Elizondo lo que te puede contar un Nolan más o menos lo que te están contando es que tienen estos materiales recuperados pero que no saben muy bien qué hacer con esos materiales o lo mismo que dice Bigelow y sabemos que puede ser por ejemplo la funda de un celular pero sabemos realmente que es la funda de un celular y como nosotros podemos entender que lo que está dentro de esto funciona de tal o cual manera si ni siquiera estamos conectados al sistema entonces también me parece que hay un hay una gran hay un gran problema de conocimiento del tema en sí y esto les provoca un problema de inteligencia vos fijate José que incurren en el mismo error del proyecto Libro Azul Vale en la fundación Sol contaba como él había trabajado con un grupo de investigadores en Stanford en los años 70 sobre el tema OVNI y no recuerdo ahora el nombre pero ellos tenían en el equipo un ex agente de inteligencia que los paró en seco un día porque ellos estaban decepcionados porque habían encontrado que apenas el 2-3% de los casos OVNI que habían relevado eran realmente inexplicables y él dice no, no, no no se pongan mal porque para mí como agente de inteligencia tener un 2-3% de casos que no se pueden explicar me enciende todas las antenas y es ahí a donde tengo que ir porque yo sé que y trayéndolo a la actualidad que el dron chino es un dron chino yo sé que el misil hiperveloz es un misil hipersónico y ya más o menos lo tengo dentro de las cuentas pero ese 2-3% que no puedo explicar es lo que realmente es preocupante para la defensa de una nación y ellos otra vez se quedan con que la mayoría de los casos que no están explicados serían explicables si tuvieran más datos sí, pero la mayoría no es el total y en ese no total como agentes de inteligencia es otra vez de inteligencia otra vez están cayendo al mismo error no sé vos cómo lo ves bueno yo lo primero que me doy cuenta al igual que mucha gente es que porque el fenómeno OVNI UAP iba a ser más peligroso en 2023 que en 1984 claro o en 1960 cuando precisamente estos mismos grupos de investigación que utiliza el aro para de alguna manera respaldar sus conclusiones negativas sobre el fenómeno están diciendo desde el minuto cero que no hay una amenaza para la seguridad nacional por tanto yo de las pocas cosas que veo meridianamente clara es que el gobierno estadounidense en este caso el departamento de defensa las agencias de inteligencia descubren de manera casual porque no son infalibles no en la mano de Dios y cometen errores y a la historia me me remito y por todo este lío organizado por precisamente el amigo Robert Bigelow de meterse dentro de la estructura del del pentágono para que le financie ese grupo tan heterogéneo de estudiosos para tanto dedicarse a recopilar información de avistamientos ovni como escudriñar palmo a palmo el rancho Skinwalker pues todo esto origina que salga a la luz de que hay una gran cantidad de avistamientos de objetos desconocidos y cuando digo objetos y desconocidos quiero que pensemos en lo mundano y lo mundano también con cierta preocupación porque serían drones aviones no tripulados toda la nueva tecnología aeronáutica que está poniendo en manos incluso de países pequeños toda una suerte de aparataje que hace diez años quince parecía salida de la mente de un escritor de ciencia ficción y los servicios de inteligencia constatan de que esa información no les llega porque hay un estigma asociado a los platillos volantes a los hombrecitos verdes que hace que un piloto que ve por ejemplo un drone con una luz determinada pues no lo cuente a su superior porque sabe que va a recibir una reprimenda o se le va a poner una equi en el expediente y le va a perjudicar para su ascenso dentro de la carrera militar con esto no quiero decir ni muchísimo menos que no exista una serie de manifestaciones o de apariciones de altísima extrañeza que son las que nos interesan a nosotros los investigadores pero que a la CIA a la NSA pues a día de hoy ya lo que saben de los platillos volantes lo tienen bien asumido ahora lo que les preocupaba es que con todo este rollo del de la TIP del Robert Bigelow del Lou Elizondo pues sí señores se enteran de que hay una gran cantidad de sucesos que ocurren dentro de los propios Estados Unidos y en las zonas de influencia cuando digo de influencia donde están destacados el ejército en zonas de conflictos y tal y en zonas de entrenamiento en la propia costa de de Norteamérica que están siendo visitados por gran cantidad de aeronaves que todo el mundo lo pasaba por alto ¿qué es lo que ocurre? que con el rollo este de decir bueno vamos a acabar con el estigma ovni con el estigma de los hombrecillos verdes para que los pilotos y los militares y cualquier miembro del departamento de defensa pues no tengan ningún miedo ninguna vergüenza de comunicar por los cauces oficiales de que ha tenido una visión un encuentro o una observación de este tipo de aeronaves si esto lo hacen de forma privada hubieran tardado vamos que se cuelan los chinos hasta la cocina hasta la cocina ¿qué es lo que ocurre? que viendo por dónde iba el derrotero este de la exclusiva del New York Times el Tic Tac y toda la movida pues dicen bueno pues subámonos a esta ola vamos a implementar esa nueva o vamos a alimentar vamos a acrecentar de que esto es un asunto serio porque lo primero que dicen desde la marina es que son objetos físicos que son reales que se detectan en radar y que tienen unas capacidades tecnológicas y aeronáuticas inconcebibles que no tienen firmas que puedan indicar si tienen un motor que produce calor y hay una serie de elementos que ya hace que la prensa muerda el anzuelo y empiece a colocar titulares en el New York Times en el Washington Post en la CNN y a nivel mundial explota todo este escándalo y ya los militares pues no tienen miedo en 2019 que es un dato que se comenta muy poco en 2019 a principio fíjate cuando ya estaba todavía la eclosión de todo este embrollo en 2019 se actualizan los protocolos para que cualquier miembro de las fuerzas armadas del departamento de defensa cualquiera en su puesto de trabajo y que vea algo extraño que informe detalladamente del lugar de la zona de las características porque sale por orden ejecutiva efectivamente y claro lo que decía si esto se hace en los campos de entrenamiento con charlas con conferencias con con los medios internos del ejército estos tardan años y años y que el propio implicado pues no se lo termine de creer pero cuando ve que un tipo con más estrellas que el mismo firmamento galones por todas partes el el gradiser que era el portavoz de la marina seriamente confirma la existencia de los UAP como objetos físicos y con características de vuelo extraordinario y que incluso algunos de ellos se desplazan entre el cielo y el mar entre el mar y el cielo el cielo y el espacio el espacio el cielo y el mar pues claro pues ya hay vía libre y claro en los tiempos que corren y yo creo que es una cosa que tienen que tener muy clara tus señaleros es que la información tiene la misma importancia que el el poseer un arma de destrucción masiva tal cual porque porque si no se conoce lo que se te lo que se te aproxima como has dicho por ejemplo cuando el Nora ha estado bajando la detección de sus radares es cuando dijeron bueno aquí hay un mogollón de globos volando de un lado a otro porque se ha pasado eso por alto porque el tipo que estaba en la cubierta de un portaaviones y ve una cosa blanca brillando moverse de un lado a otro no lo identifica como algo conocido dice yo esto no digo nada vaya a ser que me coma yo aquí un marrón correcto y me metan en los sótanos con la fregona a limpiar los baños y tal y claro todo eso desde la perspectiva de una ingeniería propuesta por los servicios de inteligencia para reeducar a la tropa de una forma rápida llega a su casa el tipo de permiso pone la tele la CNN ve todo el mundo hablando de ovni en el congreso y tal pues dice bueno pues ya esto es un tema que se ha acabado el estigma claro ya se ha comprado y además es un dato Fer es un dato de que el estigma no ha sido para que conozcamos más del fenómeno anómalo porque estamos en 2024 y seguimos a dos velas sin embargo a nivel de recopilación el propio Kilpatrick y alguna otra gente del Pentágono incluso gente de la NASA ha estado indicando que la recepción de informes ha crecido de una manera exponencial esto quiere decir que había un sesgo que había un ojo ciego donde se estaba perdiendo desde el punto de vista desde la mesa de análisis de los servicios de inteligencia de un material imprescindible para conocer si el enemigo se estaba aproximando en labores de espionaje a algunos sitios sensibles y más cuando hay datos muy sospechosos dentro de algunos de estos informes de avistamientos de UAP que se indican que estas aeronaves vuelan siempre hasta muchas veces los límites de las aguas jurisdiccionales de los Estados Unidos que se mantienen en aguas internacionales como para no crear un conflicto diplomático entonces de una manera quizás no pretendida por Robert Bigelow ni por toda su gente pues han llamado la atención sobre un fenómeno paralelo que era que con esto de que los platillos volantes era un asunto marginal y que no se le debería de prestar atención pues potencias extranjeras podían incluso enemigos sin bandera de los Estados Unidos porque a día de hoy insisto esta tecnología es de muy fácil acceso para cualquiera que tenga dinero y tampoco demasiado y claro pues decían pues aquí hay que crear algo atractivo atrayente sugestivo para la prensa para los medios de comunicación para las redes sociales que todo el mundo hable sobre lo mismo conseguimos destruir el estigma y cuando el estigma esté destruido y yo lo anticipaba en algunos escritos y en algunas otras intervenciones en el momento que el estigma esté roto en el momento que empiecen a recibir la información cortarán la parte del anzuelo que ya no les interesa promover ¿cuál es la parte del anzuelo que no les interesa ahora promover? la que cierra la puerta el informe del aro ya se acabó de especular antes de que hubiera ni siquiera con datos de investigación todo el mundo sí pueden ser dimensionales viajeros en el tiempo demonios incluso decían algunos y tal y sin embargo cuando estamos en una fase donde parece que hay mayor acopio de o recepción de testimonios de informes y de prueba es cuando ya no hay ya no hay tutía ya parece que se ha restado toda sospecha de anomalía o de alta extrañeza sobre el fenómeno pues yo me lleva a sospechar de que probablemente ahora que ya tienen controlada más o menos la situación están creando una serie de radares y de sistemas de sensores uno se llama Grenley por lo visto y que quieren utilizar para la detención a cierta altura porque se han dado cuenta fíjate que sería otra paradoja que nuestros platillos volantes han encogido mira han encogido y ahora todos esos sensores se están enfocando para determinados tamaños que están muy alejados de las cosas que se veían dentro o estaban enmarcadas por la ufología clásica lo que también viene a señalar y nunca mejor dicho aquí es la señal de que ahora mismo el enfoque que tienen las agencias de inteligencia y el departamento de defensa es la seguridad nacional el peligro pero el peligro no por los seres dimensionales por la inteligencia no claro que no sino por por toda esa gente que estaba operando porque te acuerdas el informe este que salió que lo hizo la no me acuerdo como se llamaba la institución esta pero que estaba relacionada con la energía atómica que había mogollón de bases nucleares que habían denunciado la presencia de drones de objetos que se acercaban a sus instalaciones y aquello no tenía nadie ni idea ni se le prestaba atención ni se le daba importancia por todo esto porque el estigma era tan poderoso era tan grande que cuando incluso se tenía sobre la mesa cualquier tipo de de datos interesantes pues el primer funcionario que le echaba una ojeada pues también mentalmente o de forma inconsciente lo asociaba a todas estas historias locas que también circulan y populan por el mundillo ofológico y lo echaba a un lado y yo creo que esto ha servido como un acicate para que gente de las agencias de inteligencia se pongan las pilas y comiencen a tomarse en serio la probabilidad de que muchos de estos avistamientos son originados por aeronaves de otros países pero 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 que esto no no es excusa para que ahora quieran cerrar la puerta porque el problema y esta es la parte que a nosotros nos interesa amigo y es que todo tiene sus riesgos claro el no querer hacer cosas de forma oficialista en cursos de formación en charlas en las en las cubiertas de los barcos en las aulas en los cuarteles claro si te tiras al barro y lo haces a través de los medios de comunicación que esto es la ley de la jungla y de las redes sociales ya que vamos a contar que esto es ya es max max de de lo claro hay gente que se ha tomado en serio el anzuelo dentro eh amigo Fer dentro de los de los propios sistemas del del gobierno no los ufólogos que habremos picado en el anzuelo el periodista de turno el presentador de turno que le ha dado cobijo y que ha propagado toda esta narrativa si no había gente dentro de del departamento de defensa que a lo mejor tenía algún tipo de creencia o algún tipo de información y ha dicho uy este es el momento de de soltar la gallina ahora vamos a y entonces claro es peligroso ¿por qué? porque ahora no sabemos a ciencias aptas si este movimiento que se ha originado con una intencionalidad enmarcada que yo no tengo ninguna duda en la defensa de los Estados Unidos y en mirar los intereses geopolíticos y geoestratégicos en el mundo de que ahora puede haber cualquier tipo de filtración no deseada y por eso estoy de acuerdo también con lo que decías antes de que se ha puesto también en marcha la máquina de desinformación y si para que si se produce alguna fuga no sea más difícil separar el grano de la paja y saber ahora quién es el que nos está contando la verdad porque ya hay algunos investigadores bueno y yo mismo que vengo denunciando de que probablemente si ponemos en una fila a esos 40 informantes de David Grass pues mira no me voy a quedar corto pero más de la mitad están haciendo un trabajo de desinformación consciente o inconscientemente para que en el momento de que alguna documentación algún dato de interés se filtre pues sea difícil localizarlo entre tantísimo ruido y por eso se está haciendo también ahora como una campaña demasiado sensacionalista hablando de que si hay cuerpos extraterrestres que si tienen naves intactas que si algunas están listas para volar lo que pasa José no no déjame interrumpirte hace un segundo nada más lo que pasa es que también en el medio tenés otras cosas y no quiero extenderme mucho porque sé que mañana tenés que arrancar temprano pero amigo mira lo que pasa es que en el medio también tenés otras cosas como despertar a un boy scout como es David Grash David Grash que yo hay algo que creo que muchos nos hemos perdido en el camino con David Grash y es que el más allá de la cuestión extraterrestre o interdimensional del origen no humano de los objetos recuperados y de los cuerpos es lo que está denunciando es una ruta de corrupción y el tipo no nos olvidemos que el mismo reconoce que es muy obsesivo con las cosas que encuentra y que renunció a su cargo como subdirector de la agencia geospacial de inteligencia para denunciar esta ruta de corrupción frente al fiscal general de la nación una ruta de corrupción que podría corresponder con lo que se viene rumoreando hace mucho tiempo del gobierno dentro del gobierno o de este gobierno profundo o en las sombras pero el tema hay otro tema acá es que insisto con esto yo creo que ha pasado muy desapercibido pero Latavsky James Latavsky cuando escribe su libro El Segundo que lo tengo por ahí en la tablet en el capítulo 9 Latavsky era dentro de la DIA era el encargado de manejar los proyectos como el de Bigelow y el tipo pidió permiso dentro de la DIA para contar la historia que está narrando en la que dice teníamos un platillo volador intacto de origen humano y tuvimos que hacerle un agujero para poder entrar no dice más nada pero con eso dice muchas cosas entonces ojo porque entre todo esto se les está escapando la tortuga y hay un proceso que va a seguir a mí no sé cuál es la data que te llega con tus fuentes amigo pero a mí por lo menos mis fuentes me dicen que va a haber más audiencias en el Congreso acaban de designar a un a un jefe de un subcomité para el Congreso para que realice la investigación UAP porque también hay otra cosa y es que le han tocado el trasero al Congreso con todo esto porque no tenían idea de lo que estaba pasando excepto por el famoso grupo de los ochos de los ocho donde estaba Harry Reid en su momento que bueno ya sabemos cómo es la historia con Bigelow pero el resto no tenían idea se desayunaron de pronto con que había muchas cosas que estaban pasando donde ellos quizás no podían meter la mano en la lata no sé cuál es la motivación pero al fin y al cabo sí pero es que eso que acabas de decir es muy importante porque siempre pensamos que todo está perfectamente orquestado después te decía anteriormente de que nadie dentro del departamento de defensa había controlado la irrupción de Bigelow ni lo que estaba haciendo hasta que ya explotó toda la historia y del mismo modo los políticos se han subido al carro posteriormente y qué es lo que han descubierto al margen del fenómeno anómalo vamos a hacer igual que cuando he estado diseccionando un poco de por dónde van los intereses de los servicios de inteligencia los políticos están ahora preocupados por conocer si hay vida inteligente fuera del planeta ellos han descubierto con toda esta movida del fenómeno no dudo de que algunos de ellos como Marcos Rubio que creo que tiene un profundo y honesto interés y curiosidad por el fenómeno OVNI pero la mayoría de solapada de manera indirecta pues se han dado cuenta de que eso del estado profundo es cierto que cualquier funcionario del departamento de defensa tiene acceso a una información que un político electo no puede no puede acceder y que constitucionalmente tienen el derecho y la obligación de controlar eso efectivamente que es lo que ocurre que en Estados Unidos desde el evento del 11-S cambian muchísimos protocolos de seguridad con el tema de la seguridad nacional y el el digamos la parte política queda al margen de muchas decisiones que ya no se toman por elecciones democráticas sino que son en despacho de la NSA de la DIA del Pentágono porque como hay un una gran amenaza que se cierne sobre los Estados Unidos pues no se puede perder tiempo aquí ni en hacerlo público porque se filtraría y sería un una falla en que la el objetivo de esa misión o de esa acción tuviese tuviese éxito y claro y y que han descubierto la Ana Paulina el Tim Bullshade y toda esta gente con con estas comparecencias de que no saben ni a quién dirigirse claro para que respondan ciertas preguntas no se sabe cuál es el funcionario o el jefe de departamento o qué agencia está al cargo de esto y como también hay otro pozo sin fondo en el estado profundo que son los contratistas externos que muchos de ellos no son ni contratistas externos sino que son empresas creadas por las agencias de inteligencia para que operen fuera del control con fondos negros y con fondos negros y con todas estas historias pues claro cuando se pide documentos a través de la folla se busca se busca dentro de el estamento conocido claro dentro del contexto administrativo correspondiente pero no hay contexto administrativo para esto claro porque las empresas los contratistas externos tienen su sede fuera de 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 los lugares habituales que se realizan este tipo de rastreo y yo creo que sí que es cierto de que algunos de estos senadores tanto del partido demócrata y republicano que fíjate que llevaban años peleando sin participar conjuntamente en ninguna iniciativa y mira amigos señaleros el fenómeno UAP hace un milagro que republicanos y demócratas de pronto digan vamos a hermanarnos porque esto de los ovnis de los platillos volantes esto es una cosa que nos va a salvar el culo con perdón de la expresión y vamos todos para adelante pero yo creo que lo que también se está reivindicando y yo creo que va a ser y esto no es una profecía digamos una cosa que vislumbro en el momento que igual que pasó cuando se consiguió romper estigma en el momento que los políticos recuperen cierto estatus a la hora de poder acceder a ciertas comisiones a cierta información de los departamentos de inteligencia al dinero al dinero de saber el dinero como fluye de un lado a otro ya dirán bueno pues esto de los ovnis al final no hay fondo al final al final del día se enteraron de que había un negocio al cual no los habían invitado a participar claro claro es que es muy fuerte que yo entiendo que yo entiendo que el desconcierto de estas sesiones donde no saben y así lo han declarado los mismos protagonistas y y senadores que no que no saben a quién dirigirse no saben qué oficina qué es terrible para eso qué departamento tiene las respuestas para lo que están buscando necesitan unas credenciales y unas acreditaciones que al no poseerlas pues no pueden llamar a las puertas ven porque si ya es patético que a nosotros no lleguen las hojas de los informes con tachones y con y con zonas totalmente opacas que no hay nada que leer pues que se lo den a un político electo que está representando claro al al ciudadano medio y que vea que un funcionario normal de carrera les impide el 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 poder acceder por lo menos a una respuesta ya sea positiva o o negativa y ha sido de las cosas que a mí me han eh choqueado un poco de ver como desde el verano pasado que David Gras abrió la caja de Pandora con esas acusaciones que han dado prácticamente la vuelta al mundo ya tres o cuatro veces no ha salido nadie de esta comisión política que haya dicho nosotros no hemos si se han reunido con el inspector general se han reunido con otro con otros han estado en la en la en la en la esas que le llaman que es como una especie de de no sé cómo definir un contenedor que está preparado para que no haya ningún tipo una filtración de de audio ni que se pueda grabar como la como la campana del silencio de Maxwell Smart ¿te acordás? del agente 86 y una cosa sin parecida y y y no y no parece que esto esté llevando a ningún puerto y yo creo que probablemente todo sea un juego de tira y afloja y acabarán cediendo el estado profundo acabarán cediendo algunas concesiones a los políticos para que me parece que sí accedan a parte del pastel y en el momento que prueben el pastel se van a olvidar del tema UAP y dirán ahora que lo del aro es cierto están utilizando lo UAP porque sabe que hay una parte de los Estados Unidos definámosla subversiva que no se cree la versión oficial pero no se cree la versión oficial ni de los UAP ni del COVID ni de los nada ni nada y entonces están como provocando una situación tensa que probablemente la única forma que haya de apaciguarla sea diciéndole a los políticos mira pues vais a recuperar cierto poder que se os arrebató después del 11S y de alguna manera vais a aminorar en vuestras acusaciones porque fijaros que cuando hablan del tema UAP lo que menos se refieren es a querer llegar a algún tipo de conclusión sino que están atacando al propio organigrama de cómo se ha creado todo este entramado para que nadie tenga acceso a la información y como dando a entender que hay alguien que gobierna en la sombra correcto es la punta del iceberg en algún punto es la punta del iceberg porque es con el tema OVNI con el tema UAP pero cuántos otros temas estarán también manejados desde allí que a ver yo no quiero ser muy malo pero al fin y al cabo hoy por hoy quién está al mando del gobierno en los Estados Unidos no lo saben ni ellos exacto entonces es un tema problemático es un tema complejo de verdad y es un tema que es muy interesante para seguirlo charlando pero son ya hemos hecho una hora te dije media hora 40 minutos demasiado mañana tenés que arrancarte el plano estamos en familia lo mismo digo amigo estamos en familia pero tampoco quiero que mañana te estés acordando de mí diciendo Fernando maldita sea tengo que manejar ahora estoy muy cansado no te preocupes vivo en una montaña rusa un día estoy aquí un día estoy en otro lado y estoy muy muy a gusto aquí saliendo contigo y sobre todo tratándolo desde una perspectiva que yo creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando pues se habrán quedado un poco porque insisto no estamos quitándole la pátina de extrañeza no para nada ni de alta anomalía que tiene el fenómeno pero que esto es como una cebolla esto tiene tantísimas capas que es muy complicado tener una visión global de todos los acontecimientos que se nos están pasando por delante y al igual que te decía que los militares sabían que si un coronel o un portavoz del pentágono mencionaba la palabra inteligencia no humana capacidades extraordinarias iba a ocasionar un interés por parte de la prensa y de los usuarios de las redes sociales los políticos no están al margen de esto y saben que si van a acusar al estado profundo porque una partida de dinero que iba para Irak fue para otra parte pues eso va a ser una columna en el New York Times que son redes sociales ahora si están diciendo no es que a nosotros nos han dicho que en algún lado hay una nave de origen no humano pues están entonces eso es lo que yo creo que ellos están utilizando como arma arrojadiza para decirle al estado profundo o cedéis o seguimos aquí con la pelea de los UAP de los UAP de los UAP hasta que explote por algún lado y yo creo que en poco tiempo no te sabría decir exactamente cuánto pero no creo que pase mucho viendo los los derroteros que está tomando el el aro con estos informes la hoja de ruta está ya prácticamente llegando a su final y solamente queda esta coletilla porque en el momento que ya el aro entierre la situación yo entiendo que la DIA que la inteligencia del departamento de defensa y toda esta peña pues va a decir esto pasamos al ostracismo y se acabó no vamos a dar más titulares no vamos a dar más noticias y los políticos perdona y ya los políticos cuando reciban su premio su pastel pues dirán también vamos a abandonar el tema UAP y en el momento que se retiren los políticos y la DIA se retiran los medios generalistas que son los que tienen más oportunidad de llegar a las grandes masas de 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 público las redes sociales se quedarán dentro de los reductos propios de de siempre de los seguidores y aficionados y divulgadores de estos temas y poco a poco irán decreciendo decreciendo hasta que volvamos a la situación antes de 2017 siempre y cuando no venga un corsario no venga un verso suelto un outsider un forajido alguien que no tema y y y suelte algo que pueda elevar un poco más el el debate sobre la cuestión porque para mí también tremendamente decepcionante a la par que sospechoso que desde 2017 con todos los movimientos que ha habido que podíamos considerar los sísmicos de de la escala Nietzsche de cerca del ocho y medio nueve que podía haber abierto alguna caja fuerte algún cajón y que hubiera arrojado aunque las filmaciones del Tistá los 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 avistamientos que se han conocido y y la gente que se ha implicado está muy bien pero en la balanza lo que el escéptico el buen escéptico esa persona que no termina de decantarse de que si esto de los swap es real o no que si los investigadores están dándole vuelta a la misma historia desde el 47 no ha habido todavía ni una sola filtración de una calidad extrema en el sentido de que el debate sea para discutir del tamaño de una nave de 500 600 700 metros claro todo lo que como migaja porque imagínate que el en un informe se dijese que el tic tac la famosa afirmación esta o go fast son aeronaves desconocidas la la propia calidad de lo visual no permite que una persona que no cree diga bueno si me dicen que eso es pero pero yo veo ahí un punto veo un punto ahora donde Lu Elizondo entre las muchas cosas que ha dicho en estos últimos tiempos hablaba de fotografías a color filmaciones de calidad eso sobre eso podemos hacer un debate fíjate ahora mismo la controversia que hay en redes sociales con yo le llamo con respeto la mancha sobre la medusa esta que te iba a decir justamente el monstruo de espagueti como le decían los soldados que si puede tener su extrañeza pero la gente sigue viendo una mancha y y y un conjunto de globos si me si me apura o cualquier otra cosa independientemente que después se dijese que aquello es la vamos la 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 yo que sé la sí cualquier cosa la panacea de la 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 validez que con todo lo que ha sucedido desde 2017 con gente dentro de de del departamento de defensa hablando el el Christopher Melon que ha tenido cargos de mucha responsabilidad que tiene que tener muchos amigos muchas conexiones como que no hay algo más entonces hay a mí el video de la medusa me gusta yo te digo la verdad a mí me parece bueno yo para mí globos no son porque no se mueven hombre pero porque te gusta más porque se ve algo más que en el tic tac en el tic tac se ve un poquito más que en el tic tac ahora por favor en eso estoy de acuerdo con vos y te doy la prácticamente en todo estamos de acuerdo en casi todo pero te doy la derecha y le he preguntado Christopher Melon bueno y cuando algún correo le he mandado y cuando va a pasar algo más y cada vez que le pregunto cuando va a pasar algo más cuando va a salir algo más porque él reconoció que es el responsable de que esos tres videos hayan salido Kimball, GoFaz y el otro siempre deja de hablarme por un par de meses ayer le pregunté a Jeremy Corbell si iba a haber otro leak si él pensaba que tenía que haber otro leak otra filtración de videos etcétera me dijo que él pensaba que si tenía que haber le digo va a haber otra filtración también se quedó en silencio la pregunta que yo tengo acá es y lo que también un poco me está llegando de Estados Unidos en cuanto a trascendidos es el silencio que estamos teniendo es porque realmente no hay nada más que mostrar o es porque hay una movida muy pesada y muy oscura sobre los actores de todo esto en el canal cuando la estaba entrevistando a Leslie Kane ella me reconoció y después quiso desdecirse un poco que a David Grash le entraron en la casa para amenazarlo a él y a su familia si vos de pronto tenés un grupo de personas que está persiguiendo a los 3 4 pero no son muchos o sea cuántos son los que están abriendo un poco las arcas de este tema son 3 o 4 y les están diciendo bueno muchachos a ver yo viste tu sobrino que lo querés tanto yo sé que va a la escuela en tal lugar y sale a tal horario y va a tal otro y mandarle saludos de parte mía en un modo mafioso eso sirve para desarticular cualquier interés y lo que me está llegando de diferentes lugares es que hay algún tipo de movida por el estilo yo sé que entra un poco en el ámbito de lo conspiranoico no tengo manera de comprobarlo son simplemente trascendidos de buenas fuentes pero trascendidos al fin ahora la pregunta es ¿alguien se va a animar a dar un paso más? y la respuesta es si conozco un par hay un par que si por ejemplo este testigo experimentador como lo quieras llamar Mario Woods ex agente de seguridad de la fuerza aérea que dice que fue abducido junto con su compañero en el 77 en la base noviembre 5 en Dakota del Sur el tipo va a ir al congreso ella me confirmó que está invitado y va a ir a declarar al congreso hay dos o tres más que también me lo han confirmado menos oficialmente entonces algo más se está cosiendo y puede llegar a suceder la pregunta es ¿por qué en este momento y acá te lo pregunto yo a vos ¿por qué en este momento que haría falta que un Melon con Elizondo larguen un video catastrófico viste que hablan de la desclasificación catastrófica un video catastrófico ya está mostrame la alienígena bailando arriba del platito volador la lambada ¿por qué no? ¿cuál es tu opinión o tu visión de eso? yo que intento tomar el pulso del paciente casi a diario o por lo menos semanalmente de todo lo que ocurre en Estados Unidos y de los colegas que me informan y tal yo veo que hay como dos corrientes una está en la primera posición que has defendido de que no se filtra porque no hay nada que filtrar o que no se quiere filtrar nada y otra llamémosle la optimista que sugiere que se está aclimatando a la opinión pública como a fuego lento se hace un cocido para que progresivamente vaya aceptando ciertas cosas en referencia al fenómeno UAP y que las imágenes vayan increciendo en calidad extrañeza y asombro pero claro este escenario lo conocemos ya porque en la década de los 80 en los 90 pues hombre no a este a este nivel pero sí que ha habido situaciones que han dado a pensar que se estaba viviendo la época del de la gran revelación de que por fin los gobiernos iban a dar ese paso en este caso el estadounidense de admitir la realidad de la presencia de inteligencias no humanas en la en la tierra pero si te pones también a pensar desde el punto de vista global porque china o rusia o francia o gran bretaña o israel ahora no o españa o argentina han dicho aquí estoy yo porque nadie parece que ha comprado la narrativa de los estados unidos o puede ser que el fenómeno UAP solamente tenga interés en los yanquis no 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 entonces aquí hay muchas aristas que son complejas de de trasladar al al papel para tener esa cartografía precisa que te pueda indicar o o presagiar de por dónde va a escapar todo esto yo pienso que estoy en en lo que os comentaba comentaba generalmente sobre el el propósito de la hoja de ruta que tiene ya la vía la cia la nca y toda esta gente que es que esto tenga fesa de caducidad ahora la participación de los políticos es imprevisible porque los políticos eh pueden ocasionar un caos de la noche a la mañana eh un loco entre comillas que diga eh como se está diciendo que no hay estigma que no se va a perseguir que no se va a acusar a nadie que tenga una aunque la ley Schumer se ha echado un poco ha dado un pasito estabas hablando tú de la lambada y aquí ha sido lo del pasito el pasito para atrás pero claro puede haber ese usider ese ese joker que se sienta envalentonado por eso mismo porque como se está generando toda esta nueva narrativa donde todo vale pues diga bueno pues si los políticos están hablando en el congreso el departamento de defensa por otro lado eh el norá también se metió la nasa también se ha metido por ahora me meto yo si no tenemos para mí la irrupción de ese elemento impredecible desde el punto de vista analítico de alguien que en un momento dado no directamente incluso mandando un sobre anónimo al New York Times o a cualquier otro medio de comunicación agite un poco el avispero van a ir cerrando la fuga ya el aro se va a encargar de todo lo concerniente al a la estructura al andamiaje que supone todo lo del departamento de defensa desde lo militar a la fuerza aérea y las agencias de inteligencia aunque esta no hace falta que les digan nada estas ya desde primera hora se han cerrado a cal y canto después vendrá eh la fase de los de los políticos que es otra 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 vía que está ahí pendiente y cuando se vayan apaciguando las aguas pues volveremos otra vez como digo a esa era pre 2017 pre exclusiva del New York Times siempre y cuando nos traslademos en el tiempo en un DeLorean aquí en la señal hacia el fin menos optimista claro yo quiero ser un poco más optimista yo quiero pensar que Avi Loeb va a encontrar algo quiero pensar que Gary Nolan bueno y lo de Avi Loeb y lo de Avi Loeb que se ha equivocado de sitio buscando y todo esto va a ser otro escándalo y bueno eh pero yo creo que ahí se están soltando se están intentando lo que te digo crear sobre todo una gran expectación para después ir pinchando todos los globos el aro va a pinchar un globo a Avi Loeb le van a meter en cualquier historia le van a meter en cualquier día y le van a pinchar el globo van a ir como te digo tapando una a una meticulosamente cada ramificación que pueda originar cualquier tipo de movimiento que les perjudique a este estado profundo donde ya lo metemos a a todos y y es cuestión de tiempo si y nos reuniremos aquí en la señal para hablar de de ello convenientemente creo que la única posibilidad que tenemos para aprobar tu optimismo es la participación de alguien ajeno a Christopher Melon a Lue Elizondo a Vilo y a todos estos incluso a Gary Nola a con Kelleher aunque de alguna manera puedan estar vinculados pero yo creo que si no ya hubiera salido y ya lo conocerían porque también tienen que saber los señaleros que muchos de estos actores pues llevan años motivados por el fenómeno y si tuvieran ellos alguna pista pues ya hubieran por eso yo creo que tiene que ser una pieza de de ajedrez una pieza en el puzzle diferente que de pronto salga remita algo algún documento alguna afirmación algo pero va a ser y no quiero hacer de ni muchísimo menos de de Nostradamus ufológico o upalógico pero creo que iría por ahí por lo que yo más o menos te decía del pulso que yo tomo de la actualidad que ocurre en Estados Unidos donde hay y yo creo que también vamos a coincidir porque estamos coincidiendo casi en el 99,9% de todo lo que estamos exponiendo sobre la mesa es un digamos una situación que ya parece que está como encorsetada que va a ser muy difícil que se produzca una sorpresa por lo que conocemos por lo que ya estamos viendo de David Graff todo esto igual nadie esperaba David Graff y apareció no sé fue una sorpresa también hay que ver hay que ver lo que pasa David Graff perteneció también al UAPTF que fue el grupo de trabajo que se creó después de la TIC y estaba también vinculado decían que conocía a no sé si era a Lue Elizondo o a Christopher Mellon había tenido contacto había hablado entonces por eso te digo que yo intuyo que para ser optimista en esta cuestión es de esperar que aparezca alguien que no haya protagonizado minutos de gloria en redes sociales ni en comparecencias políticas ni públicas que de manera altruista de manera ya te digo incluso anónima diga pues voy a tirar de la manta no sé si en Argentina se dice este término cuando se quiere destapar un un secreto o revelar algo que lleva mucho tiempo oculto tira de golpe de la de la manta si no va a ser muy 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 difícil porque ya se está viendo que la hoja de ruta está llegando como a su a su clímax con esto del del aro vamos a ver yo personalmente pienso que tiene un poder cierto el el informe del aro ahora queda ver que hacen del otro lado de la cancha si o sea cruzaron el medio campo metieron un gol yo no te voy a decir que no 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 al estilo Messi porque es un es un gol de rebote es un un gol desganado viste es un gol que no sé fuera juego fuera juego el bar no ha entrado exactamente han apagado la pantalla del bar la han apagado le pegó con el pie que tiene el tobillo esguinzado pero Fer si tú lo has explicado todas nuestras salas se resume en lo que tú dijiste al principio ponen a gente del departamento de defensa a investigar al departamento de defensa bueno por eso pero a ver hay que ver qué pasa del otro lado el contraataque cómo viene va a haber un contraataque yo estoy seguro que va a haber un contraataque con qué sale en el contraataque a quién llevan a hablar al congreso si es que ese es el contraataque si hay una filtración nueva puede ser que haya una filtración nueva quizás se estaban guardando algo para este momento quizás estaba todo tan tranquilo porque venía tranquilo estos primeros meses esperando este reporte de Kirkpatrick por ahí estaban esperando eso no sé vamos a esperar y ver tengo la esperanza decime decime esperanzado decime romántico pero tengo la esperanza de que algo puede llegar a suceder nada más ojalá ojalá porque digamos que nadie hubiera previsto la situación que estamos viviendo en la actualidad hace 10 años no claro y además tengo mira tengo una cábala ahí porque cada vez que arranca un año lo invito John Alexander al canal y le pregunto John qué va a pasar este año con la desclasificación qué nos vamos a encontrar no va a pasar nada no va a pasar absolutamente nada me dice Alexander el año pasado apareció David Grash el anterior todo lo que pasó así que este año le pregunté y me dijo exactamente lo mismo no no esto se va a terminar acá se termina acá este es el final así que si la lógica se condice con los dos años anteriores este año tendría que pasar alguna otra cosa que nos deje por lo menos con un dato más hombre esperemos que el avispero cuando se agita siempre produce algún tipo de repercusión buena o mala sí pero pero sí estoy notando yo que hay una des bueno que se está desacerando ya está no cogiendo tanta velocidad el crucero de como hace unos años con esa vorágine de informaciones y de noticias y probablemente esto que ha hecho el aro y sobre todo las declaraciones tan cortantes que está efectuando Kirpatri en estas últimas horas pues no me hacen más que confirmar la posibilidad de que ya hay como una orden tácita de ir cerrando puertas y evitando cualquier tipo de 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 filtración por parte de los actores que conocemos sí la orden está eso es clarísimo la orden está vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora José Antonio Caravaca así te voy liberando tenés un flamante canal de youtube amigo mío bueno no llega flamante tengo un canal de youtube que lo tengo como una herramienta más para la divulgación para contar para charlar sobre estos temas que nos apasionan creo que lo puse en funcionamiento en febrero y está cogiendo velocidad de crucero todavía aún no bien no ha despegado del del todo no tengo tampoco ni pretensiones ni ni grandes ambiciones sino simplemente como te te decía crear un nuevo medio para comunicarme de interaccionar con con toda la gente que me sigue o que me lee o que está interesada en el fenómeno UAP OVNI claro que sí así que vayan suscríbanse familia señalera ahora les voy a dejar el enlace aquí debajo para que puedan suscribirse para que puedan acompañar a José Antonio Caravaca y los otros enlaces ¿no? a tus blogs de siempre José bueno se viene libro nuevo se viene algo en lo que estás trabajando ¿nos podés tirar alguna pista? ¿o es todavía top secret al estilo del estado profundo? no yo yo no tengo tiempo ni para elevar el grado de top secret a lo que estoy laburando pues estoy ya con Oscar Fábrega que es mi editor de cabecera en Guante Blanco pues a punto de de publicar la tercera entrega de la teoría de la distorsión que se va a llamar agente externo que por desgracia me ha salido otro tocho otro mamotreto con mogollón de páginas donde vamos a seguir indagando en el fenómeno ovni y en todo ese tipo de encuentros anómalos y forteanos que se han dado a lo largo de la historia y su vinculación también con todos esos incidentes que se produjeron en la segunda mitad del siglo XX y que actualmente por desgracia pues no encontramos réplica también sigo colaborando en Cuarto Milenio te voy a preguntar por eso que bueno de una investigación estamos rescatando casos clásicos que eh han permanecido inéditos durante muchísimo tiempo eh sucedido precisamente en esa época dorada del fenómeno ovni aquí en España en la década de los 80 y 90 incluso algunos más antiguos y entre eso el libro el canal y mil historias que siempre tengo en la cabeza y atender a los amigos en estas entrevistas y estas tertulias y charlas que mantenemos pues siempre tengo eh el tiempo y la agenda casi a full te entiendo porque me pasa muy parecido pero bueno estoy muy contento de que estés recibiendo todo este reconocimiento José porque te lo recontra mereces un tipo humilde trabajador un pensador del fenómeno con el que podés o no estar de acuerdo pero que es tremendamente eh eh un enamorado hay que decirlo así tiene un una fiebre por por repensar y tratar de encontrar no sé si respuestas pero sí como nos ha dicho tantas veces Jack Ballet nuevas preguntas y preguntas interesantes que abran el camino a lo que tenemos que entender probablemente del fenómeno así que lo recomiendo en todas sus versiones a José Caravaca no porque sea mi amigo sino porque realmente vale la pena seguir su su trabajo José gracias por estar esta noche con nosotros acá gracias a ti por tu invitación y dejamos la puerta nosotros si vamos a dejar la puerta abierta de que cualquier tipo de acontecimiento que se produzca en el futuro y que aporte algún tipo de cambio así insustancial a toda esta nueva vorágine de informaciones que nos vienen de desde Estados Unidos y que yo creo que para bien o para mal pues van a van a venir van a venir si 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 yo estoy seguro de que algo más va a pasar algo más va a pasar porque la gente se ha quedado tú mismo lo has lo has comentado hay bastante enfado por el por el por el informe del aro por ese cierre total de de puertas porque insisto en el momento de que se intenta destruir el estigma ovni se está también dando pábulo a que la gente se haga ilusiones de que va a llegar el día de que se abran los archivos de que conozcamos para bien o para mal lo que el gobierno de los Estados Unidos o el estado profundo de los Estados Unidos conoce sobre los UAP y como no llega pues esto puede derribar murallas puede abrir despachos archivos cajas fuertes y y confiemos en ese héroe anónimo que tanto prodiga la literatura y el cine de los Estados Unidos y que sea lo suficientemente valiente como para mostrarnos esa evidencia sobre los UAP de la que ni tú ni yo tenemos ninguna ninguna duda mira hay una encuesta de hace poco tiempo creo que fue noviembre del año pasado que decía que aproximadamente el 70% de los norteamericanos están convencidos de que nos visitan los extraterrestres en un año electoral como es este ese es un capital político que no se quiere perder nadie así que así sea por el lobo solitario o sea porque los políticos tienen ganas de aprovechar ese capital que les viene muy bien de alguna manera este año vamos a tener más movidas por cierto que se me olvidó comentar como se me pasan los datos por la cabeza y los vi perdiendo de que en las fechas que tenemos que tener presente en la cabeza para situarnos en lo que puede o no ocurrir después de las elecciones bueno puede ser que de golpe a porrazo estos políticos pierdan totalmente su interés por los o por presionar de una forma tan contundente o no porque mira mira me acabo de acordar de algo yo a ver donald trump te puede gustar más o menos si yo vivo en argentina a mí donald trump no me soluciona absolutamente nada ni capaz que hasta me lo complica pero digo si hay un político que por lo menos de la boca para afuera se ha declarado y muy verbalmente en contra de la idea del estado profundo y que hasta lo ha denunciado es donald trump así que y no nos olvidemos que toda esta cuestión uap tuvo un impulso muy grande la administración trump sobre todo de mano de john radcliffe que radcliffe habilitó de hecho el este informe preliminar del pentágono que en 2019 estábamos todos te acordás cuando salió radcliffe radcliffe fue el que habilitó la la modificación para que se incluya en el presupuesto y que al otro año se completa entonces ojo que un cambio en el presidente también puede significar una profundización contra el estado profundo sí pero hay que tener en cuenta que la mayor virtud del estado profundo es no saber dónde está ni a quién atacar yo creo que ni siquiera donald trump que puede ser un político impredecible en todos los sentidos si realmente se enfrentase a este fantasma sin pies ni cabeza pues acabaría perdiendo porque sería como el T-1000 de terminator 2 muy difícil de acabar con él forma piezas distintas forma cuerpos distintos y lo mismo se manifiesta a través de de una oficina de la DIA que de la que de la CIA que de la UZAD y tienen muchos tentáculos y sobre todo acceso a información a temas también judiciales a temas que pueden quitar en un momento dado a un político de medio con cualquier clase de 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 escándalo y si es cierto y lo dejamos ya como reflexión para concluir que la la gente le va a estar dando vueltas si este estado profundo ha sido capaz de llevar casi 70 años una revelación como la que se intuye que hay sobre el fenómeno UAP de forma tan eficaz y clandestina cuánto tardaría en acabar con un tipo como Donald Trump un par de días no mucho más que eso no mucho más que eso y estos no adelantan en plan mafioso a estos niveles ya aquí van con artillería pesada porque todos los investigadores implicados y tú sabes por ejemplo que Nick Reffer que es un ufólogo británico afincado en los Estados Unidos que conoce creo que es de los que tienen mayor conocimiento de todo lo relacionado con los servicios de inteligencia en relación al fenómeno OVNI y él siempre ha comentado que una de las características o de las cualidades que ha demostrado suficientemente este estado profundo a lo largo de las décadas es la capacidad para ocultar y mantener en secreto una información sin ningún tipo de fuga casi de una manera quirúrgica controlando en todo momento al personal que supuestamente esté al cargo de custodiar o almacenar las evidencias si se han dado a científicos para su evaluación pues también se ha controlado entonces estamos hablando de un grupo de personas que va más allá incluso de lo que se le adjudica a la CIA que ya de por sí muchas veces da miedo pues aquí ya estamos ante algo que excedería por completo cualquier cosa que hayamos visto hasta la fecha si es que existe esa ramificación del estado profundo que los políticos dicen que tienen el team bullshit este ha salido hace poco también confirmando de que ellos siguen teniendo run run de que sí que hay restos de nave que hay cuerpos de inteligencias no humanas pero que no hay manera de hincarle el diente al plato no hay manera y claro desde el punto de vista meramente céptico pues suena como eso a películas de Jace Vaughn de ciencia ficción cómo es posible que nadie pueda ni la gente el Christopher Melon el Lue Elizondo si realmente han estado alguna vez a favor de que todo esto se conozca cómo que nadie ha agarrado un papel un documento una fotografía una afirmación y ha salido por patas es que la verdad que o estamos ante uno de los grupos más perfectos de la historia de los servicios de inteligencia o ante un grupo que está creando una especie de ingeniería social y que está introduciendo una leyenda urbana que no existe y que por eso no se puede atrapar mi amigo esa reflexión la dejamos para que nuestros amigos señaleros en los comentarios respondan y nos cuenten qué es lo que piensan cuál es tu opción qué pensás bueno contarlo en los comentarios José gracias por estar esta noche otra vez espero que descanses muy bien mañana viajas y vas a estar en un en un evento editorial así que la mejor vívera para mañana y nada lo último que quieras contarnos pues nada que mañana parto para Almería una tierra preciosa de aquí de Andalucía donde tiene la sede mi editorial Círculo Rojo y allí estaremos también en un evento que organiza el amigo Santi Camacho y sus días extraños en una emisión radiofónica en directo con público qué bueno qué bueno eso qué bueno bueno saludos para Santi entonces y espero que la pasen muy pero muy bien sería sería un lujo verlos ahí en Almería en directo espero que algún día se me dé José gracias por todo vale buenas noches amigo a eso que la fuerza te acompañe con vos el saludo volcano no va que la fuerza te acompañe no veo a Yoda estoy viendo a René estoy viendo a René en el fondo ¿por qué me falta Yoda? ¿qué pasó con Yoda? no, pues Yoda no sé o se ha caído o ha perdido amigo gracias hasta la próxima unknown life form anomaly detected offline